Bueno, el equipo está bien, la verdad. Hemos vuelto a trabajar bien estos días después del partido del Atlético de Madrid. Jodidos por no haber sacado algo allí, pero bueno, tenemos una nueva oportunidad en un partido muy importante porque al final también es el próximo ante un rival que también tiene necesidad de puntos. Por lo tanto, bueno, ilusionados con hacer un buen partido y, bueno, sin bajas, esa bola de bebé que está con su selección, el resto, Pate, ya se incorporó y también está en condiciones. Así que contento porque hemos sumado efectivo y al final, bueno, pues ya habéis visto que tampoco el mercado ha dado salida. Así que hay competitividad 100% para el partido del lunes. Hola, amiga Ángel. Qué partido más feo, ¿eh? No, mira, yo creo que somos al final dos equipos diferentes, en verdad. Al final es cierto que nosotros en casa no hemos sacado resultados, pero estoy convencido que el rival nos habrá visto bien y sabe que somos un equipo también agresivo, que iremos en busca de la victoria, al igual que ellos. A Júrgele, a todo el mundo. Yo creo que todos tenemos necesidad de sacar puntos cuanto antes. No solamente en el partido del lunes, sino en el de hoy, que habrá mañana, domingo. Todo el mundo tiene necesidad de puntos porque cada uno tiene sus objetivos por cumplir. Y nosotros, bueno, no somos menos. Así que tenemos la necesidad. Por no haber ganado hace mucho tiempo en casa y sobre todo porque al final estamos en un momento de la temporada que es importante. Es importante alejarte y sumar los puntos suficientes para que el equipo se vaya encontrando mejor, ¿no? No, Nacho. Sí, yo creo que en casa al final es cierto que, lo he dicho siempre, tenemos un inicio muy bueno de partido, no hemos sabido adelantarnos y luego, bueno, somos un equipo tan agresivo que dejamos espacio. Y, bueno, ha habido partidos en los que hemos cometido cualquier error, se nos ha condenado. Es uno de nuestros propósitos también. En casa mandaré nuestra puerta a cero y, bueno, intentaremos que sea el lunes. Pero, repito, al final los equipos juegan diferente cuando vienen a Vallecas también. No se exponen tampoco tanto, buscan un poquito mala verticalidad. Y nosotros, bueno, al final es verdad que somos un equipo que jugamos muchos duelos y en el momento que no estamos acertados en esto, pues al final hemos encajado. Pero, bueno, intentaremos, como digo, hacer muy bien las cosas para que el lunes pase. Al final somos un equipo que si dejamos nuestra puerta a cero siempre estamos muy cerca de ganar. Y esto lo sabemos y es importante. Hola, Sergio. La verdad que, bueno, al final Miguel es un chico que veníamos siguiendo, que la dirección deportiva ya venía incluso un par de temporadas. A mí cuando se me informó, pues bueno, dimos el ok rápido porque, bueno, es un jugador diferente a los que tenemos también. Yo creo que el otro día, bueno, pues había llegado ese día, en la charla prácticamente conocía a los compañeros, pero le tocó jugar por las necesidades que tiene el equipo y estuvo bien. Estuvo bien, hoy lleva tres entrenamientos con nosotros también y la verdad que vemos el jugador que queríamos. Creo que va a aportar muchísimo y hay competencia máxima con sus compañeros. Así que, total, un acierto yo creo y un jugador que va a dar mucho, mucho al rayo, ¿no? Hola, Carlos. Bueno, voy a ser realista. Entradas no esperaba más. Yo lo había comunicado al club así y creo que la única opción de que hubiera entradas es que hubiera salidas. Y como no hubo salidas finalmente y sabía la complejidad de que la hubiera, a pesar de que había jugadores que estaban en el límite de poder irse, pues al final entendíamos que la plantilla, lógicamente, tiene un número suficiente en efectivo y en calidad como para no pedir nada más que Miguel. Y bueno, se cerró. Es lo que tenemos, son los que están, son los que vamos a confiar. Es verdad que era importante que se cerrara el mercado ya para que la gente se centrara o el jugador que no sabíamos si iba a estar con nosotros se centre plenamente en lo que hay. Y bueno, quedo contento porque al final quedamos prácticamente los mismos salvo la incorporación de Miguel. Es su obligación, es su obligación. Yo he permitido incluso ser flexible la última semana porque entendía que hay situaciones que el jugador también tiene que ser él, el protagonista, y decir qué quiere hacer. Pero una vez que ha pasado esto, yo ya tengo muy claro. O sea, el que no se enchufe, pues se va a desenchufar. Porque aquí ya no queda tanto tiempo, quedan cuatro meses, queda un objetivo por cumplir. Esto es el rayo y el rayo no vive de un jugador. El rayo vive de la competitividad de toda su plantilla y yo espero y deseo, y de hecho está siendo así, desde que se ha cerrado el mercado, que todos se pongan mano a la obra y colaboren para que podamos sacar resultados cuanto antes y podamos ver la mejor versión del equipo, que eso será señal de que todo su integrante está a un nivel bueno. Yo he preguntado, Francisco, vimos contra la Lección de Madrid, don Rayo Vallecano, ¿diferente a nivel táctico? ¿Fue algo puntual por la necesidad del equipo en este partido? ¿O es una solución más? ¿También tiene contrastado? Sí, bueno, yo creo que en San Sebastián prácticamente fue igual. El planteamiento de San Sebastián fue igual, lo que pasa que el juego de la Real era diferente al Atlético de Madrid, pero el planteamiento era muy parecido a lo que hicimos. Bueno, yo creo que el equipo tiene que prepararse según el rival al que te enfrentes, según el sistema al que te vayas a enfrentar también. Lo importante es que sabemos hacerlo, que lo hicimos bien, que el equipo se siente preparado también para jugar así. Y, bueno, veremos, veremos la opción, pero el lunes nos enfrentamos a un equipo totalmente diferente al Atlético de Madrid, a la Real Sociedad, a Las Palmas, es un equipo que arriba tiene jugadores veloces, que tiene jugadores que en el área se manejan muy bien, y que, bueno, porque lógicamente está buscando también puntos, que esto también es importante para todos. Bueno, sabía, en el momento que me expulsa, sé que son dos partidos, yo en ningún momento simplemente me metí en el terreno de juego por llamar la atención de él para que viera al VAR, pero en ningún momento le digo nada, o sea, para poder ser una sanción mayor, de hecho lo pone así en el acta, simplemente por meterme en el terreno de juego, que he visto de entrenadores compañeros míos que se meten mucho más que yo, pero, bueno, me tocó a mí y lo acepto porque ya dije que no debo hacer eso, pero lo hice porque al final veía que el equipo se le iban los puntos y en ese momento estaba jodido y disimulado. ¿Para el partido de Inter de una manera diferente, sabiendo que el Sevilla ha podido recuperar a un jugador? Lo que pasa es que el Neziri al final es verdad que puede ser diferente en cuanto al juego aéreo que tiene, pero el resto, al final, como está jugando el Sevilla, es muy parecido a la nueva aparición de Isaac, que lo está haciendo muy bien, a Ocampos, yo creo que tienen, perfiles parecidos de espacios, bueno, pues no hemos preparado nada diferente para el Neziri, no, hemos preparado el partido para enfrentarnos al Sevilla, que tiene jugadores versátiles, jugadores muy buenos y que nos va a obligar a estar al 100%, pero el partido lo hemos preparado, ya te digo, para defender al conjunto y para atacar al conjunto. Bueno, ya sabéis también que al final, por la identidad de este equipo, la identidad del club, la identidad de Vallecas, al final el equipo de primer minuto va a ir a buscar la victoria. Esto, bueno, es diferente cuando podamos jugar fuera de casa, donde al final puede jugar un poquito más con la sensación que pueda tener el rival, en el momento que se encuentre, nosotros en casa tenemos que ser un equipo agresivo del primer momento, y nuestra gente no lo pide así, tenemos que ser así, pero intentando mantener un equilibrio, como decíamos antes, para no encajar, mantener un equilibrio para tener superioridad defensiva, pero siendo el equipo valiente que tenemos que ser para sumar el punto en casa. Yo creo que no hay otra manera ahora mismo para hacerlo, y bueno, y nosotros nos lo exigimos así, y como decía, partido difícil porque el rival también está necesitado, y no olvidemos los jugadores que tiene, o sea, cualquier jugador del Sevilla lo quisiera toda la primera división, por lo tanto, respeto máximo y concentración máxima para el lunes.